Amigos, este arroz ya se coció. Efectivamente, ahora sí se van a hacer los catorrazos. Alfredo Adame y Carlos Trejo ahora sí se vieron las caras, las cuales, pues por supuesto que no se la pasaron nada bien. Y bueno amigos, pues esto se está poniendo cada vez más candente, más caliente. Me está gustando más que lo nuestro que hacemos los luchadores. Entonces, siento que esta es una historia bien hecha. Yo no sé qué tan verídico sea lo que está pasando entre Al Estrejo y Alfredo Adame, pero de que lo están haciendo estupendamente bien, lo están haciendo excelente. Qué padre hubiera sido que en una triplemanía viéramos un combate entre estos dos cuates que también últimamente están combinando las artes marciales mixtas en la lucha triple, como en cualquier otra disciplina, en un mismo show. Lástima que no lo vamos a tener en ese intermezclado. Pero lo que sí es un hecho es de que estos cuates, al parecer, lo que sea que estén haciendo, lo están haciendo muy bien. Hace poco en la conferencia de prensa que hubo, Alfredo Adame empezó a posar. Él fue el más calientito. Él fue el que empezó así como a posar para todos los medios. Del lado izquierdo, lado derecho, del centro. Pero en uno de los costados donde se encontraba Carlos Trexo. Bueno, recordarán a Carlos Trexo, ¿verdad? Aquel que estaba con el diablito. Bueno, eso es otra historia. Bueno, la cuestión es de que cuando estuvo cerca de Carlos Trexo, pues hizo la finta como de así como una pantallada, ¿no? Para asustarlo o alguna cosa así. Y pues obviamente se molestó Carlos Trexo y pues se levantó para también hacerse la democión. Sin embargo, también aquí pasó algo importante. Alfredo Adame sí se vio muy respaldado por muchos de sus compañeros que aparentemente son de su escuela en la que practica artes marciales mixtas. Y pues Carlos Trexo, si no me equivoco, nada más llevó un par de compañeros que también lo estaban como asesorando. La cuestión es de que cuando Alfredo Adame empezó a hablar expresando su experiencia que tienen las artes marciales mixtas, que por cierto una personalidad de no sé qué medio que se vea muy exótico, pues resulta que empezó a cuestionarlo de que si algún golpe, no le tenía miedo de que un mal golpe pueda hacer o traer malas consecuencias, cosas por el estilo. Entonces, cuando empezó a responder Carlos Trejo, perdón, este Alfredo Adame, cuando empieza a responder es cuando empezó a platicar acerca de su experiencia de que desde los 7 años de edad él ha estado en esta onda de las artes marciales mixtas, ha practicado karate, etcétera, etcétera. Y bueno, por supuesto que después de la primer calentadita que tuvo Carlos Trejo, pues ya no aguantó más y ya estaba preparando ahí, pues no sé, una botella como de agua congelada, algo así, porque debió haber sido bastante duro lo que le aventó, porque al lanzárselo, para empezar, qué buena puntería, porque después de haber pasado 1, 2, 3, 4, como 5 personas y lanzarle esa botella de agua aparentemente congelada, no sé qué era, se la avienta y le atina perfectamente bien entre el ojo izquierdo y la nariz. Entonces, pues imagínense, se hizo el escándalo porque Alfredo no quedó muy bien, quedó lastimado, incluso fue muy escandaloso lo que pasó ahí y tuvieron que cancelar la rueda de prensa. Entonces, este arroz, pues efectivamente, como les dije, ya se cosió. Ya nada más nos queda ver qué es lo que va a pasar. Por supuesto que lo que están haciendo me está encantando mucho porque no puedo creer que este argüende me esté gustando más que lo que normalmente nosotros vemos en la lucha libre. Hoy sí me están, me están dando mis clases, como quien dice, ¿no?, de cómo se hacen las cosas. Es por eso lo que les digo, no sé qué tan verídico sea lo que está pasando, pero de que lo están haciendo muy bien, lo están haciendo muy bien y les está quedando excelente. Y bueno, amigos, pues más o menos ahí esto, unas cositas parecidas a esto fue lo que pasó. Entonces, es lo que ahorita que vamos a estar muy al pendiente, ya que creo que este asunto se va a poner bastante bueno. Ya está próxima la fecha, ya está todo listo para darle duro a este argüende y vamos a ver qué pasa. Y bueno, amigos, ya lo saben, suscríbanse, denle like y estamos en contacto.